Al reunirse con estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que las reformas estructurales solas no van a transformar a México. Se necesita la participación de los jóvenes y de la sociedad. Las reformas, los cambios que hemos hecho por sí mismos, no van a transformar a México. Lo que hará posible la transformación de México es la participación de ustedes, la participación de una sociedad que, en el marco de esto que se ha propiciado con estas nuevas reformas, tendrá oportunidad de desarrollar y de llevar a cabo. Las cosas no llegan solas. Ustedes son los constructores, aportan a la construcción del México que queremos, siempre aspirando a tener una mejor nación. Y será nuestro constante pensamiento y nuestro constante esfuerzo en lograr una mejor nación, un mejor estado, una mejor comunidad, un mejor municipio, una mejor colonia. Pero eso va a depender del esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros. Y no hay esfuerzo pequeño, no hay esfuerzo menor. Todo trabajo cuenta. Ustedes así lo han probado, así lo han acreditado. Durante el evento, el primer mandatario reconoció a los ganadores del concurso internacional de robótica. Y lo que hoy quiero proyectar con ustedes a todo México es lo que la juventud de nuestro país es capaz de lograr, de hacer y alcanzar cuando se propone realmente ir más allá, romper barreras, obstáculos. Estas mentalidades a veces derrotistas y son capaces de ir mucho más allá. Y ustedes han probado en distintas competencias internacionales, como lo pudimos ver en el video, en Japón, en Bucarest, en Austria, en Estados Unidos, en todos estos países y en otros más, probaron que son los mejores. Que cuando van a participar a competencias para estos temas a las que son invitados, cuando van estudiantes de Tecnológicos de México y particularmente hoy aquí de Poza Rica, se preocupan y les tienen miedo, porque saben que son triunfadores y que muy seguramente van a resultar ganadores, como lo han probado y se lo han probado a ustedes mismos. Por eso, mi mayor felicitación y mi más amplio reconocimiento a ustedes y a todos tus compañeros por este logro tan importante. Finalmente, el Ejecutivo Federal destacó la importancia de la reforma educativa. La reforma más importante que hemos concretado, que se ha logrado articular con la participación de las diferentes fuerzas políticas, es la reforma educativa. ¿Y por qué es tan relevante? Porque es abrir horizonte, es abrir brecha, es hacer camino para que las nuevas generaciones tengan un futuro más promisorio y de mayor esperanza. Acompañaron al presidente Peña Nieto, el gobernador de Veracruz Javier Duarte y el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño. Con información de Araceli Rivera, Notimex.